Bueno, buenas tardes para todos, qué gusto verlos después de una semana sin haber tenido una sesión. Bienvenidos a todos a los que nos acompañan de manera presencial y a los que nos acompañan de manera virtual también. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a nuestra compañera Jennifer Rosales Méndez, ella nos acompaña desde... No, 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 dice, pero, ahorita le digo a todos y nos acompaña y nos va a dar la práctica titulada ¿Qué es el problema de frontera de Hassemann y cómo resolverlo? Les platico un poquito acerca de Jennifer, ella es licenciada y maestra en ciencias matemáticas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente se encuentra concluyendo sus estudios de doctorado en el Centro de Investigación en Ciencias de la misma universidad. Ella ha sido profesora en licenciatura de física y matemáticas del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas de la UAM, así como profesora a nivel bachillerato en escuelas privadas y facilitadora en diplomado de implementación del pensamiento matemático impartidos por la Universidad Tecnológica de Querétaro. Además de todas estas actividades, ella se encuentra desarrollando su propio proyecto de divulgación científica denominado Geniciencia, proyecto enfocado en la popularización de la ciencia por medio de la creación de contenido para redes sociales y a través de actividades presenciales en diferentes foros de divulgación científica. ¿Qué más le platico sobre eso? Ha trabajado como asesora de proyectos para empresas, ha sido divulgadora activa desde el año 2014 participando en diferentes eventos, organizó o formó parte del comité organizador de la Escuela de Invierno de Geometría y Áreas de Afines y Aplicaciones de la Unidad de Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UAM y hace poco el cuarto encuentro nacional de estudiantes de posgrados en matemáticas. No siendo más, Jenny, a partir de este momento te cedo la palabra. Pues muchas gracias por la invitación. Si me escucho bien a este tono, si se va más la voz. ¿Un poco más? Ah, ok, perfecto. Pues les vengo a platicar un poquito de lo que hice en el doctorado. Bueno, en realidad es algo que he estado trabajando desde licenciatura en la maestría y me continué hasta el doctorado. Entonces, la idea es hacerlo un poquito más, pues como últimamente me he dedicado a hacer mucha divulgación y creo que parte de lo que estuve haciendo en el doctorado me llevó a hacer divulgación porque pues siempre nos pasa, ¿no? Que nos dicen, ¿y qué es tu tema, ¿no? Y de qué estás haciendo tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura? Y te lo pregunta gente que no es matemática. Entonces, ¿cómo le digo, no? Incluso hasta gente de matemática a veces cuesta decirle, estoy haciendo eso. Estas tareas y pues nos cuesta, ¿no? A mí me cuesta entender cosas de geometría autoraica, porque pues yo estoy en análisis funcional. Entonces, pues eso me llevó como mucho a irme a la divulgación. Ya tiene ratito que no me metían a mi tema de tesis. Entonces, pues ahorita pues también, como ya este es mi último semestre y ya estoy por hacer mi examen de grado, pues también que ya es momento de volver a retomar, empezar como a llevar la idea de lo que he estado haciendo. Y pues entonces estoy platicando un poquito de cómo es el problema y platicando un poquito de licenciatura. El problema para que se vaya entendiendo y acabando con el tema de retomar. No me voy a meter tanto así como a las demostraciones, a las definiciones tan profundas, pero sí vengo más con la idea de darles el mensaje, ¿no? De cómo es, cómo se trabaja el problema y que nos llevemos al menos como nociones de para qué sirven especialmente los operadores de Facebook. es el problema de retomar. Es el problema de retomar. Es el problema de retomar. caso antecedente. Entonces el problema viene del problema de frontera de Riemann, que lo que me dice es, tomate una curva cerrada, ¿dónde le vas a pedir que el cero esté dentro de ella, el infinito esté fuera? Una curva cualquiera, en este caso cuando estamos trabajando con una curva de la 1, ¿no? Y pues te dice, ¿sabes qué? Bueno, el problema es que tengo una función que me define todo el plano complejo, a excepción de los puntos que tengo en esta curva. Para esta curva tengo una condición de frontera, ¿qué viene siendo esta cosita? ¿Qué me dice? Que el phi más es el límite que va a llegar por dentro de la curva, hacia mi curva. El phi menos, bueno, este phi más pues va a ser igual a esta suma, donde voy a tener, pues aquí aparece un phi menos, que me está diciendo que es el límite que llega por fuera a mi curva, le tengo phi menos, ¿vale? Y pues bueno, aquí hay un producto donde voy a tener que mis funciones, que mayúscula es continua y esta función que pertenece al lp, ambas son funciones dadas, ¿vale? Eso es lo que me dice el problema de phi más, entonces en la condición que yo tengo, estoy dejando aquí mi punto fijo, cada que yo tome un punto para mi phi más, me lo va a dejar fijo, ¿vale? Bueno, eso es como, ahí de ahí parte todo, del problema de phi más, de ahí han salido muchas variantes y entre ellas salió lo que es el problema de Gase más, que de hecho pues fue el primero en comenzar a trabajar con problemas de frontera. Ah, bueno, entonces, del de phi más me paso al de Gase más. ¿Qué me dice Gase más? Igual, tengo el plano complejo definido por un integral de tipo cochi, tengo una curva cerrada de tipo heliopunos y me dice, tengo esta condición de frontera. Ahora, la diferencia que tengo es que para el límite de phi más, le voy a aplicar un cogimiento, ¿vale? Esa es la diferencia que va a haber entre el problema de Giman y el de Gase más, pero pues todo lleva al de Gase más. ¿Por qué es importante que les diga de dónde viene? Porque parte de la estructura de cómo yo lo voy a resolver y de querer entender qué tipo de soluciones tiene, pues me va a llevar siempre a Giman. Entonces, a partir de ahora, si digo Gase más Giman, me refiero a los problemas para no estar al problema de frontera de Gase. Bueno, entonces, tengo esta condición de frontera. ¿Qué hago? Pues, mis phi más y mis phi menos los puedo ver por medio de esta suma de operadores. Y, bueno, esto no es más que definir el p menos, perdón, y este lo voy a definir como p más. Son operadores proyectivos que están compuestos por estas dos funciones. Y, bueno, este W alfa, lo único que me está diciendo es que aquí le estoy aplicando el corrimiento a p más. Es lo que me está diciendo aquí, ¿vale? Vale, entonces, después de que le doy otra forma a la condición de frontera, pues me lleva a, tengo esta estructura, tengo esta ecuación. Mi objetivo es encontrar la solución por afín. Y, como toda buena ecuación, pues necesito deshacerme de esto. ¿Qué hago ahí? Bueno, la parte importante del problema es justamente estudiar la invertibilidad de este operador. Ver qué propiedades tiene y ver si es invertible. Porque si es invertible, ya le hicimos y entonces, pues ya puedo irme como a buscar la solución del problema. Vale. Y entonces, pues, una vez más, para que hablemos como todos en el mismo contexto, por ver de aquí, voy a entender qué va a ser el alforaje banal de todos mis operadores de todos. Este, por cada X va a ser el ideal bilateral cerrado de todos mis operadores compactos. Y voy a tener, voy a entender que un operador de efecto, si su imagen es cerrada y además los espacios del kernel y co-kernel son de dimensión finita. Además, siempre que tengo un operador de efecto, se le asocia un número. En este caso, pues va a ser el índice TDA. Aquí lo voy a anotar porque me va a servir más adelante. Entonces voy a tener que el índice del operador de efecto va a ser la diferencia del kernel, de la dimensión del kernel menos la dimensión del co-kernel. ¿Vale? Ahí escribo muy feo, así que no me disculpí. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de que es un operador de efecto, pues justamente me voy a que, ay, esperenme. Ah, no, sí, justamente porque empecé con el de funciones continuas. ¿Vale? Estoy harta con funciones continuas, que fue con lo que hice en licenciatura, entender el problema. Cuando son funciones continuas, pues me doy cuenta que justamente el operador es de fresco y para eso tengo dos teoremas que me lo garantizan. Bueno, tengo en principio este teorema que me decía, ¿sabes qué? El operador singular integral, además tiene nombre, se llama de cosela barrecua, este va a ser un operador de fresco, sí, solo sí, el corrimiento es distinto de cero, y pues además me dice, además de que es fresco, el índice es de esta forma. ¿Es importante el índice? Sí, porque me va a ayudar al final saber cuántas soluciones tengo, ¿vale? O sea, si el índice va a ser esencial para todo el trabajo. Y luego ya que tengo cuál es el índice y qué es de fresco, pues justamente el teorema de cosela barrecua me dice, bueno, tienes el operador, este va a ser continuamente invertible, bajo las condiciones de que la derivada de corrimiento sea distinta de cero y además pertenezca a las frases de corrimiento. Para el caso en el que lo estudié las funciones continuas, como si estábamos en una curva directo o no, y en este caso el que garantice que el operador es invertible me lo da para cualquier curva. Eso va a ser bien importante porque sí se ve una diferencia entre cuando es funciones continuas a cuando nos vamos a cuasi continuas. Entonces en este caso, que era lo más sencillito, pues si es invertible entonces pues ya todo está chido, ¿no? Ya puedes pasar. Entonces ya una vez que garantizo la invertibilidad, ¿qué pasa con el problema? Pues, ok, tengo que buscar las soluciones, pero para eso... Ustedes se acuerdan que le dije, yo te voy a estar diciendo casi más lima, ¿no? La idea va a ser buscar una función que me mande del problema de házema, tratarlo de llevar al problema de lima, donde justamente tenga esta condición, ¿no? ¿Vale? Y le voy a pedir que justamente me mande, o sea que cumpla todas las propiedades acá a este espacio, pero lo que voy a querer es quitar el corrimiento. Y justamente el teorema que me garantiza eso es el teorema de la adhesión de un polo. Y justamente me dice, ¿sabes qué? El dominio interno te lo voy a mandar al dominio interno. El dominio externo lo va a mandar al externo. Y la curva justamente la que me va a mandar, pues es la misma, ¿no? A una curva y la curva. Entonces prácticamente ahí el segundo paso para ir resolviendo el problema es llevarte házema a lima. Y este teorema me lo permite. Entonces, pues ya, ¿por qué es importante llevarlo a lima? Pues porque en el problema de lima, pues ya tenemos las opciones. Entonces, pues si puedo llevarlo de acá para acá, ya tengo las soluciones, ¿no? Para ahorrar la chamba. Entonces, pues justamente es lo que pasa. Este teorema me dice, vete acá, vete a lima, ¿verdad? Y te voy a dar el tipo de soluciones. Entonces justamente me dice, sí, mira, tiene el número de soluciones linealmente independientes y, bueno, dice también las condiciones que necesito de solubilidad, pero justamente ese número de soluciones va a estar definido por este cápita y, bueno, también aquí por las condiciones, que justamente este cápita es el índice del operador. Entonces, sí era importante también no solamente asegurar que fuera de frente, sino también encontrar el índice. Bueno, eso fue como que lo que hice, bueno, lo que me puse a estudiar en la licenciatura, fue entender el problema, todo era bonito, hasta que de repente mi auditor me dice, ya no trabajemos con funciones continuas. O sea, hagamos la misma condición, una curva cerrada, estamos en el problema de Hasselman, pero ahora voy a pedirle que las condiciones sean, que las funciones sean posicontinuas. Entonces, a ver, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, bueno, para que otra vez hablemos del mismo concepto, voy a entender por h infinito, que va a ser el subalgebra de l infinito y este va a consistir de todas las funciones que son límites no tangenciales en mi circunferencia militar. ¿Vale? Y bueno, estas son las funciones analíticas y voy a tener que, para mi algebra C, C y A, C, va a estar definida por esta forma. ¿Vale? Otra forma en como se termina entendiendo lo que son las funciones cuasi continuas, son, a ver, en la amarilla sí se ve, ¿verdad? Sí. No es más que justamente las excepciones de, entre funciones que son vanishing, ninos y leisha, de verdad no sé cómo se traduce en español, entonces prefiero dejarla fina. Y el infinito. ¿Vale? Esa es otra forma de ir trabajando con las funciones cuasi continuas. Y de hecho, de esta forma es como la más práctica para ir, este, trabajando con el operador. Bueno. También voy a entender por PQC al álgebra que va a estar generada por las, por las álgebras QC y P, y bueno, cuasi continuas, y continuas a tosos. Este, bueno, y PQC es, este, funciones cuasi continuas a tosos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, para que lo siga igual como el mismo lenguaje, también voy a hablar de funciones lentamente oscilatorias. Entonces, cuando yo tenga una función definida en un intervalo, pues voy a entender que, bueno, va a ser una función lentamente oscilatoria si satisface esta condición. ¿Vale? Y eso, ¿por qué se los estoy diciendo? Ah, sí. Porque entonces me voy a lo que dice la maestría. Volvemos a lo mismo, ¿no? Tengo una curva cerrada, tengo las mismas condiciones, algo que ahora te estoy diciendo. Tal vez que, esta función va a ser cuasi continuo por tosos, y la G pequeña va a estar en el EPEX. ¿Vale? Pero sigo teniendo la misma condición. Entonces, ya al menos ya de lo que dice licenciatura, licenciatura ya tenía la idea. Estudia al operador, ve que, de que sea, al menos ya llevaba la intención de llevar a reparar. Busca invertibilidad. Si es invertible, pues ya nada más es hacer como el cambio, ¿no? Y eso, ¿por qué? Ah, bueno, aquí ya se vuelve más monstruoso. ¿Por qué? Pues resulta que, insista, bueno, aquí ni siquiera me ha puesto, pero. Y resulta que este teorema me dice, ¿sabes qué? O sea, si es invertible el operador, pero ya no es para cualquier curva. Solamente va a ser invertible para P. Entonces, las funciones continuas tienen cualquier curva. Aquí ya nada más tengo invertibilidad para una sola curva. Y pues me dice, mira, pues voy a tener estas masíces definidas de esta forma. La masíces del operador singular integral y del operador unitario, ¿no? Que lleva la misma estructura que cuando estaba en las continuas, ¿no? Estoy trabajando con operadores singulares, por ahí va todo asociado. Y me dice el teorema, ¿sabes qué? Si es invertible, y además mi operador es fresco, en LV sí, solo sí, le pido que el determinante de la masíces, toda fea que definí en la otra diapositiva, pues es distinta de cero. Entonces, con este teorema, pues logramos ver que en efecto es el fresco, que hay invertibilidad. Y pues ya dices, ok, ya es invertible, ya entendí eso. Pues, ¿qué sigue? Pues intentar definir una función que me lleve de... de Hassemann arriba. Quien me... bueno, justamente encuentro que si es invertible, espérdeme, ¿aquí qué es? Ah, no, aquí más bien nada más era lo platicadito. Este... Pues justamente después de que garantizo eso, pues sí, defino una función que es invertible. Aquí todavía sí me concentré en ver qué tipo de soluciones tiene. Y resulta que, bueno, el tipo de soluciones va a depender mucho del... de tu índice, de que si es mayor... O sea, voy a tener tres casos, ¿no? Si es mayor que cero, si es cero, o si es menor que cero. Este, eso ya no lo puse, pero igual nada más se los iba a platicar un poco. Este... Pero pues sí es interesante cómo, pues, cambias condiciones. Ahí sí ya dije, ay, ahí sí ya sentí de verdad el posgrado, porque pues ya no era tan bonito. Pero que al final de cuentas, pues entender esto, pues nos llevó a jugar. Ok, ya entendimos, ya vimos hasta las soluciones. Pues a decir, a ver, en vez de tener una curva cerrada, o sea, sigo trabajando con funciones cuasicontinuas y cuasicontinuas atrosos. Por cierto, aquí en este caso, para una curva cerrada, los resultados son... O sea, las propiedades que voy teniendo con cuasicontinuas y cuasicontinuas atrosos, pues van de la manita, ¿no? Ya en el doctorado digo, a ver, pues vamos a cambiar la condición y en vez de tener una curva cerrada, déjenme le borro acá. Pues fue así como, a ver, o sea, la idea ya la llevo, ¿no? Ya por ahí ya sé más o menos en qué me estoy metiendo. Pues agarra la curva y ábrela. Ahora hay que abrirla. Por ahí hay varios problemas de RIMA en los que justamente se estudia eso, ¿no? O sea, que puedes tener curvas cerradas con tramitos donde no... O sea, se vuelve como muy... Hay muchos problemas por ahí que la verdad no me piden dar, pero sé que hay muchos. Por eso se ve que es blanco. Sí. Que se nos ve. Uy, acá hay colorcitos. ¿Alguien? ¿Alguien? Dijimos, hay teoría, ¿vale? Pero ya no solamente voy a abrir una curva, sino vamos a volverla un poquito más divertida. Vamos a agarrar una curva estrellada, que justamente es lo que dibaba. Tengo frente a un infinito, agarro una curva estrellada, que es la unión de rayos. Más adelante vamos a ver los rayitos con más calma. Pero, ahí. Dibujar no es lo mío. Así que, la idea es esta, ¿no? Empiezan o empiezan en cero o acaban en cero. ¿Vale? Y justamente, pues, es una curva direccionada. Ah, ese es algo que se me olvidó decir desde estas. Tienen esta dirección, sentido de las nomenclías del telón. En este caso, o lo voy a considerar que empiezan en cero y se van a infinito, o las considero que de infinito llegan a cero. ¿Vale? Entonces, ok. Ahora, agarro una curva estrellada y me voy al mismo problema. Tengo, pues, mi plano complejo definido, salgo en esa curva, que son los rayitos, y, pues, voy a estar trabajando con funciones que están en QC. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Y ahí qué pasa? Ah, bueno, la idea se empieza a volver muy, muy loca, un poco, porque empiezas a trabajar, pues, por rayitos. Entonces, empiezas como a estudiar cada rayito y ya después te agarras la unión y, pues, es que pasa ahí en todo ese asunto. Y, bueno, entonces, volvemos a llevarla a esta parte para que no se nos olvide en estudiar este operador. Pero ya para este caso, pues, a ver, aquí te puse. Ajá, sí, bueno, sí, me voy a concentrar en esto. Y, pero no solamente en eso, ¿no? Sino que lo voy a volver un poquito más general y, entonces, voy a estar tratando de estudiar este operador. Que al final de cuentas, la idea va a ser la misma. O sea, primero trato de estudiarlo de esta forma y luego lo generalizo, ¿no? O sea, trato de entenderlo ahí un poquito bien. Déjenme ver que sí. Así. Entonces, ya que tengo eso, pues, la recetita va hacia lo mismo, ¿no? Primero tengo que asegurarme, o sea, si bien para que el operador sea inversible, tengo primero que estudiar cómo es su corrimiento. Tengo que ver que el corrimiento sea invertible, luego ver que el operador sea invertible y, pues, ya después, pues, si le sigo avanzando, pues, ya busco llevar casi manajera. En esta parte del doctorado ya no me enfoqué en eso, nada más me dediqué a estudiar la invertibilidad y fue como para lo único que me dio la vida y la saca. Así es. Sí, está grabado. Sí, está grabado. Sí, está grabado. Este... El tiempo. El tiempo, el tiempo. Las ganas de continuar de izquierda, fantasma. Vale, entonces, ya, ya quedamos que voy a concentrar en eso, ¿no? Ya vamos yendo a la idea. Este... Igual, pues, cuando estoy trabajando en esto, pues, tengo que meterme con espacios ideales maximales o trabajarlo con este tema, pues, si me tengo que ir a estudiar cómo son las fibras del espacio donde estoy trabajando. Entonces, aquí nada más se las definí para que más o menos vean por dónde voy trabajando. Y, bueno, entonces voy a tener una algeorasa estrella unitaria conmutativa. Este, por MDA va a ser mi espacio de ideales maximales. Y, bueno, vamos a tener también, pues, como voy a estar trabajando con mis espacios ideales maximales, ¿no? Este, insisto, no me quiero meter tanto como a la teoría porque, este, pero yo sé que aquí todos son muy inteligentes y la verdad estoy muy nerviosa por eso, pero, este, pues, si de repente puede ser un poquito más... Bueno, a mí me gustó mucho entenderlo. Le dije, mira, ¿con qué se tiene? Y, este, y entonces, ah, bueno, entonces aquí olvidé quitar esta diapositiva, pero entonces ya me voy a estudiar cómo son las cosas. Este, tengo de nuevo, ¿no? Tengo mi curva estrellada, voy a pedir que justamente los, los, bueno, está orientado de 0 a infinito, de infinito a 0, algo que ya les había comentado. Voy a poner esta condición de que mis ángulos tienen que estar entre 0 a 2 pi y con la condición escrita de que pues sean menores, ¿no? Justamente para evitar que aquí coincida pues tener otro rayo que pues, que necesidad hay. Y, bueno, también le voy a asociar un numerito a cada rayito. Entonces, si el punto inicial es 0, voy a asignar el valor 1 y si es el punto final, le voy a dar el valor, menos 1. Igual, aquí también este numerito me va a ser de suma importancia porque cuando encuentro el índice, pues me va a ayudar un buen justamente a saber cómo, cómo lo voy a estar trabajando. Entonces, cada rayo tiene su dirección, ¿no todos comparten la misma? ¿no todos van a ser el reto? Sí, todos tienen el mismo. Entonces, el K es el mismo para todos. Sí, entonces, cuando estoy trabajando con que se van hacia afuera, es todos van hacia afuera. No, me quiero hacer eso. Pero sí, o sea, lo que no hay que trabajar es, todos van hacia afuera, o todos se vienen hacia afuera. Pero sí es importante que tengamos claros cómo va a ser el valorcito. Y más que, también porque, como se trabaja, pues con cada uno de los rayos, entonces, pues, si estoy con este, se va a estar rigo, no estoy metida con dos demás. A ver, ¿cuál es su orientación? Y ya con eso ya me voy a... Vale, ¿qué más tengo? Ah, bueno, sobre los corrimientos, en este caso, pues le voy a pedir que al corrimiento con el que voy a trabajar, le voy a pedir que preserva orientación y que además tenga la propiedad de que el logaritmo de la derivada de mi corrimiento, pues, esté en el infinito. Voy a tener también esta función definida, que es la que me está aplicando el corrimiento, y voy a pedir que también tanto esa función como la inversa sean acotados en LP. Y por corrimiento cuasi continuo, pues, se va a entender aquel que cuando yo lo aplico a un punto en mi rayo, pues me haga el desplazamiento, ¿no? Lo vaya no viendo. Y, pues, al conjunto que tenga todos estos corrimientos, pues le voy a llamar, este... Bueno, lo voy a denotar como QCS. Por QCS voy a entender que es el que tiene a todos. Y no hay... Ah, bueno, entonces ya regresando, hasta que me estoy enfocando en este resultado, pues los resultados son los que al final tuvimos. Muy bien, ¿verdad? ¿Aquí no? Esperen, voy a pasar a terapia. Pero haré que me tomamos por hacer tiempo. Están muchísimas. Para que no se duerman. ¿Hasta aquí no hay dudas? ¿No? Una pregunta. Ah, pero... A lo mejor se complementa mejor si las... La rovina como por la dirección que creo que tiene. Ahí tienes esta integral que está como una integral de línea, ¿no? Integrado sobre esta curva. Pero antes, cuando, por ejemplo, en tu caso continuo o posicontinuo, aparece una G que es LP. En este caso, integras igual sobre la curva y es LP en el sentido de integración por la línea o o es LP digamos, estás tomando medida en la dimensión de la B. No, me integras sobre la C. Perdón, aquí sí hay un poquito de cambios de notaciones porque tomé las tesis de licenciatura me decía ahí, me traigo. Este, no, te lo necesitan con respecto a, te tomo, por ejemplo, la A, me refiero pues a mis funciones. Bien, gracias. Sí, y este, ah, bueno, entonces, hoy ya como los, al final, ¿qué obtengo como resultados? Acá, tengo un par de teoremitas que se fueron ahí pues hilando. El primero me dice que, ok, tengo un homeomorfismo que le pido que preserves su orientación que pertenece justamente a este conjunto de UCF y me va a decir y me va a decir que justamente cuando pertenece sí, solo sí, voy a tener que para mis funciones, bueno, que para, también me puse nerviosa, voy muy rápido, pero voy a hablar más lento. Entonces, voy a tener que, ajá, que pertenece a UCF, ahí está. Ah, ya. Este, sí, solo sí, tengo esta condición, ¿no? y además voy a pedir que pertenezcan mis funciones con las que estoy trabajando a UCF y además voy a pedir la condición fuerte de que el ínfimo esencial pues sea mayor que cero. Luego, bueno, este teorema me dice que el corrimiento es cuasicontinuo. Luego, tengo otro teorema porque como les decía, O sea, lo voy a ir a, primero tengo que ver cómo es el corrimiento, ya que tengo que es cuasicontinuo, entonces voy a tener que el inverso es continuo. Entonces, en este caminito pues logro tener que el corrimiento con el que estoy trabajando pues garantizo la invertibilidad de él, ¿vale? Luego, ya que tengo eso, me tengo que ir a la invertibilidad del operador. Bueno, primero que sea fresco y luego que sea invertible. y justamente tengo este teorema que me dice, mira, si tengo, este, bueno, apento un infinito, me dice que tanto alfa como la curva satisfacen las condiciones del anterior y pues bueno, de todas las condiciones que les estuve definiendo. Este, voy a pedirles también, bueno, aquí justamente tengo condiciones donde tanto mis funciones van a ser cocicontinuas y voy a tener justamente esta función que le pido que sea lentamente oscilatoria, al final voy a tener que justamente estos operadores van a ser fresco en LP y, este, y además pues justamente, ¿no? Este teoremita me dice, este va a ser la forma como va a ser swing, de esta forma va a estar definido. Pues aquí tengo ya definidas cómo van a ser mis funciones G y todo eso, ¿no? Justamente digo, pues mis funciones con las que están definidas el operador, bueno, mi índice, pues son de esta forma, ¿no? Son por medio de productos y además, pues voy a pedir que, voy a tener justamente la invertibilidad de esta funcióncita. ¿Hasta aquí vamos a ir? Entonces, este teorema lo que me dice es si hay, si es fresco y ahí está el índice, que te va a servir más adelante también para cuando estés demostrando la invertibilidad. Y luego, este teorema lo que me dice, a ver, pues tengo mi curva estrellada, tengo mi corrimiento cuasi continuo, le pido que satisfaga las condiciones que ya había hace ratito, también ahora voy a pedirle también duramente de que alfa tenga puntos fijos, bueno, tenga como puntos fijos al cero y al infinito, y además, ah, bueno, entonces voy a atender justamente que este operador va a ser invertible en el F, ¿vale? Entonces, como les dije hace ratito, primero me enfoco en el operador pequeño, si lo vemos así, y luego ya me voy a checar este, ¿no? ¿Dónde está? A este. Vale, entonces, este teorema me dice si es este invertible y también me dice cómo está cómo está definido mi corrimiento, ¿no? Y también me dice qué condiciones tiene que satisfacer para que justamente sea de feo. Y luego, el siguiente teorema, bueno, entonces como que ya iban medio alisladitos, ¿no? Me dice, ok, de nuevo tengo una curva estrellada, tengo mi corrimiento que le pido que se utilizara todas las condiciones que ya les he dado, pido que tenga también como puntos fijos al cero y al infinito y voy a tener que justamente estos operadores van a ser invertibles en LP, bueno, son invertibles, entonces este operador va a ser en LP, si, solo, si, pues el determinante de estos productos pues es distinto de cero. Y aquí, pues justamente tengo definido cómo estoy trabajando mis operadores y en qué parte, en qué espacios ideales han sido. Y, por último, justamente ya tengo este teorema que me dice, ¿sabes qué? Mira, ahora, pues tienes tus funciones que son cuasi continuas, tienes tu curva estrellada y tienes un corrimiento, pues de nuevo, ¿no? Que satisfaga las condiciones, le pides que tenga como puntos fijos de cero y el infinito y entonces vamos a tener que este operador pues va a ser frejo en LP siempre que estos operadores sean invertibles en L2. Bueno, porque aquí ya estoy trabajando por AP igual a L2. Y, pues ya, le pido en dónde se tiene que cumplir. Justamente con este teorema, o sea, es donde terminamos de ver que el operador es invertible. Insisto, ya ahí, aquí en este punto ya no nos metimos a ver si, cómo me va a dar casi buena Heiman, pero que igual ya se vio cómo es la estructura de buscar la función que me lo lleve y pues más bien atacar ahora el problema de buscar las soluciones en el Heiman, que ahí pues también hay como mucha chamba porque si en la parte de Heiman pues no están dadas las soluciones. A diferencia de con el de cuasi continuos que ya estaba el problema, de continuos, perdón, pues aquí sería como tanto buscar la función y ponerte a buscar qué tipo de soluciones tienen el problema de Heiman. Entonces, también igual eso pues hubiera llevado muchísimo más tiempo el de estar buscándola, pero lo que sí hicimos en hasta esta parte que fue el primer artículo, pues fue, si bien les decía, ¿no? Tengo el cero y se va en infinito, lo que después nos pusimos a ver con cuestión de este tipo de curvas es hacerla, pero ya no para el cero como punto donde todos convergen, ¿no? Si no, tómatelo en un punto T, o sea, muévelo del origen. De lo que me puse me voy a leer un poco, la verdad, no me adentré tanto en cuestión de aplicaciones, pero sí está muy pegado en este tipo de cosas, tiene aplicaciones en geología diferencial, por ahí todavía le estoy estudiando para entender bien cómo es que se que se juntan ambas, pero sí se vuelve como más, todavía más, aún más interesante en esta parte, ¿no? Donde ya no estoy como en el punto cero, sino ya me estoy tratando de mover. Lo que de repente alguien me preguntó que no me acuerdo de dónde era, que también me puso pensando y me decía es que ¿por qué si lo tratas de mover, pues no tratas de tratarlo, ¿no? De llevarlo al cero y es más que nada por el tipo de, o sea, no se puede por las condiciones con las que estás tratando si tienes que trabajarlo más localmente, ¿no? Y este, y pues prácticamente eso es lo que hice en el doctorado, pues hasta le digo, insisto, nada, como que quería traer como leía, no me quise meter en las demostraciones y eso, pero sí, o sea, lo que sí es cierto es que para llegar a este resultado y llegar a las demostraciones pues me tengo que ir viendo con, ayudando de todos los teoremas anteriores, ¿no? O sea, todos los demás me llevan a este, a ese resultado. Este, y creo que va muy rápido y no sé si haya preguntas, dudas. Gracias, por favor. ¿Alguien me hagan el patín? Sí, gracias. ¿Qué tal ya? ¿Alguien ya puedo tomar café? ¿Qué tal ya? ¿Qué tal ya? ¿Qué tal ya? ¿Qué tal ya?